A tu salud, me llena, me llena de alegría, aumenta mi calidad de vida, yo recibo orientación, no hay problemas, hay solución. A tu salud, ¿ya empezamos? Señores, ¿ya empezamos? Es que tú, tú me tienes... no, no, no. Señores, buenas noches, bienvenidos, qué bueno que estamos aquí, llegando a sus hogares como cada domingo, dándole como siempre, siempre, las gracias a mi Dios por permitirme poder compartir con ustedes programas que aumentan, como dice el jingle, la calidad de vida. Y de verdad estoy muy contenta porque pasé una semana muy especial, muy buena, muy activa, por cierto, y voy a dar la cusa de recibo y las gracias a la gente de Listerine, que más tarde quizás podrán ver unas imágenes, estuvimos, eso es imágenes de mi iPad, estuvimos el martes pasado, sí, nosotros estuvimos el martes pasado en unos restaurantes que están por el lago, en la Nacaona, y ellos estaban haciendo lanzamientos de un Listerine diferente al que usualmente tienen Listerine Cero. Así que gracias a la gente de Listerine, que se portaron muy, muy bonito conmigo, así que enhorabuena. A ustedes también, es un saludo muy especial a todos los chicos y chicas que participaron también el miércoles pasado en la mañana, haciendo un comercial nuevo para Centrodon. Fueron varios muchachos, pacientes que llegaron, yo les he preguntado a los pacientes, ¿estamos haciendo un comercial? ¿No les importa? No, doctora, yo quiero salir. Ah, pero qué chulo, así que vamos a hacer un cambio de comercial, un poquito más fresco, para que ustedes puedan ver todos los servicios que nosotros en Centrodon estamos ofreciendo. ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada estábamos tratando un tema de pedofilia? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí que se acuerdan, porque, oye, cuánta gente se nos acercó y diciendo que había mucha necesidad de que se hablara de manera clara y concisa y precisa de estos temas, y a partir de tocar ese tema, muchos padres, muchas madres empezaron a tener mucha conciencia. Así que cuando tengamos la oportunidad de nuevo, trataremos temas similares, para que podamos tener mucho cuidado de cómo nos manejamos con nuestros hijos, cómo le hablamos de sexo, de su cuerpo, saber dónde están ellos visitando, con quién se están ligando, y que a veces hasta la gente que está muy cercana de uno, no es que uno ande como asustado constantemente, pero sí hay que tener prudencia con nuestros hijos. Y hablando de hijos, vamos a dar un aplauso bastante efusivo a los padres, que hoy, esta noche, ya estamos celebrando el Día de los Padres. Los padres se quejan siempre, no sé si los de aquí se quejan. ¿Les regalaron, chicos, hoy? ¡Ay, Dios! ¡Ay, si ustedes vengan! ¡Oye, aquel venenoso! ¿Le tengo tu efectivo, muchachos? Que los tigres los tuyos efectivos. ¡Los muchachos, le tengo su efectivo! ¡Mira cómo se pusieron! ¡Señores, miren a esos muchachos! ¡Le tengo su efectivo! ¡Señores, por la plata baila el mono! Tú sabes que de verdad, venimos con una reseña acerca de los padres, cómo se creó, cómo nació el Día del Padre, que fue a través de una señora de nombre Sonora, ¿verdad? Que ella no se crió con su madre, porque su madre había fallecido, y su padre fue padre y madre para ella. Ella decía, pero Dios mío, pero nada más es para las madres que celebran. Y tú ves, un afán de vida, y se mueven tantas cosas para las madres y los papás, nada. Pero déjenme decirle que no, que no solamente porque está instituido el día, sino que aquí en verdad se celebra el Día de los Padres. Hay mucho respeto por los padres dominicanos. Aquí los padres dominicanos son muy cariñosos, pero esos padres, ojo, que cuando se divorcian de sus esposas, se divorcian de sus hijos, están bastante mal. Y hoy no vamos a tocar ese tema, sino que realmente vamos a hablar con jóvenes, dos jóvenes, que son del medio de comunicación, que son locutores, tanto de radio como de televisión, y vamos a hablar de su rol de padre, y cuáles son los consejos que ellos pueden dar a ustedes, los papás que están en la casa viendo este programa, para ser mejores padres. Y cómo es importante que aprendamos a criar nuestros hijos en los caminos del Señor. Entonces, ese es el tema que tenemos para hoy. Tenemos también con Joan siempre nuestro tema de tecnología, de novedades. Así que nada, vamos ahora con la reflexión de la semana. ¡Ay, se me olvidaba! Importante. ¡Atención, niños y niñas! Ahorita quiero una música de boom, así. Niños y niñas, de edades, de 4 o 5 años, creo que hasta 10, vamos a hacer un concurso, fuera del concurso que tengo para dentistas, un concurso para pintar sonrisas, y van a ganar muchos premios. Va a haber un primero, un segundo y un tercer lugar. Así que, a tu salud, va a regalar por una muy buena pintura. Van a venir varias personas con nosotros aquí, entre ellos psicólogos, pintores, a estar con nosotros, a escoger la pintura, una pintura ganadora, pero todos los que participen van a estar sus pinturas expuestas aquí. Así que, anímense, así que llamen a sus hijos, que vengan a ver hoy el programa, que está bien bonito, todos lo pueden escuchar. Así que, vamos ahora con la reflexión de la semana. Hijo, atiendan a los consejos de su padre, y pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una muy buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas, pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura, y mi padre me instruía de esta manera. Retenga tu corazón, mis palabras, guarda mis mandamientos, y vivirás. Proverbios 4, 1 al 4. Qué linda esta reflexión que encontramos en la Biblia. Saben siempre que Proverbios es un manantial de palabras de sabiduría. Y este texto nos dice a nosotros que el padre está aconsejando, pero también él recibió consejos de sus padres. Él dice que recibió el amor de su madre y la instrucción de su padre. Esa es la manera como se manejaba la gente del Antiguo Testamento, especialmente del Oriente. Pero también ahora mismo nosotros sabemos que hay una lectura que dice que si nosotros queremos vivir más, debemos poner atención a los consejos de nuestros padres. Así que, felicidades a los padres que hoy están de fiesta, celebrando el Día de los Padres. Vamos ahora a unas recomendaciones. Cuando regresemos, vamos a empezar en este segmento con odontología, para que terminemos el tema que hicimos la semana pasada, acerca de educación en los niños para que cuiden su salud bucal, y evitar los traumas en vacaciones, y si pasan, cómo los padres pueden resolverlos. ¡A tu salud! Lléname llena de alegría, aumenta mi calidad de vida. Yo recibo orientación, no hay problemas, hay solución. ¡A tu salud! Tengo mi salud mental y mi alimentación espiritual. Este programa aumentando mi desarrollo personal. ¡Suscríbete al canal!